Hola, buenas. Espero que se encuentren bien. Bueno, continuamos con el desarrollo de lo que iniciamos en la clase anterior, o anterior en realidad ya dos clases, en la Guerra Fría. Hubo un primer juego de diapositivas como introductorio, y la clase anterior ya comenzamos con el capítulo de Santillana, el primer subtítulo que trabajamos es la psicología de la desconfianza, y lo que vamos a hacer entonces en esta clase son las características de cada bloque. Las características de cada bloque. Cada bloque es superpotencia, ahora vamos a aclarar bien, como que se acuerdan que superpotencia había dos, y después yo acá lo que tengo son regiones aliadas a los Estados Unidos, o a la Unión Soviética, ¿no? Sí, hicimos una introducción al final del video anterior, donde planteamos esto de que cada superpotencia se consideraba portador de un mensaje que hace referencia a un modelo verdadero y de validez universal, en este sentido que cada superpotencia pensaba que es su modelo político, su modelo económico, su modelo social, su modelo cultural, era el que aseguraba el progreso, no solo propio, sino entonces también del resto, y que el otro modelo era el equivocado, el erróneo, y que de alguna manera significaba un atraso. Sobre todo también hablamos de la idea de universalidad, es decir que de alguna manera planteaban que su modelo era válido para todo el mundo, no solo para sus países. Entonces, si nos metemos en las características de cada superpotencia, vamos a arrancar por ahí, de cada superpotencia, pues ponen entonces, pero lo vamos a marcar de otra manera, porque sería como un subtítulo dentro de este subtítulo. Entonces lo vamos a marcar de otra manera, vamos a poner características, bueno, características de cada superpotencia ahora. Recuerden que había solo dos. Después vamos a hablar del bloque. Fíjense que lo marcamos diferente, porque sería como un subtítulo dentro de esto. Perdón, acá sería dentro de esto, no sé por qué antes lo quité. ¿Sí? Sería como un subtítulo dentro de acá. Entonces, bueno, vamos por, esto supongo que va a ser simple, ¿sí? En relación a las características de cada bloque, perdón, de cada superpotencia. ¿Sí? Estoy pensando, mejor podríamos hacer un cuadrito, a ver si, creo que va a ser más fácil. ¿Sí? Bueno, acá dijimos que vamos a hablar de las superpotencias, entonces puedo poner Estados Unidos, ¿sí? Y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Por el otro lado. Podemos comenzar con, vamos a comenzar con un aspecto, supongo que es como una comparación de las características del cable, que esto me imagino que no debe ser tan complicado ya para ustedes, ¿no? Porque son así como conceptos muy simples. En lo político se va a complejizar un poco más, pero bueno, ahí lo vamos a escribir, ¿sí? Entonces, podemos empezar entonces por el aspecto, por la economía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar por la economía. ¿Sí? Bueno, claramente los Estados Unidos responde en cuanto a sistema o modelo, ¿no? Estoy hablando de un modelo de tipo capitalista, ¿sí? En ese momento estaba, por si se quiere, por un sistema capitalista, obviamente más de orientación keynesiana, ¿sí? Pero eso sería algo secundario en realidad, porque acá lo que nos interesa es el sistema, ¿sí? Un sistema capitalista, de propiedad privada, por ejemplo, ¿sí? De propiedad privada, de... Sí, digamos que hay una intervención del Estado, en ese momento, en el momento, nosotros estamos hablando 40, 50, 60, ¿sí? Lo vamos a poner dentro del paréntesis, ¿sí? Cuando decimos keynesiana, lo que decimos es intervención del Estado, ¿sí? En la materia económica, obviamente, ¿sí? Pero hablamos de un sistema capitalista, de propiedad privada, y donde hay, bueno, obviamente el libro, oferta y demanda de bienes y servicios, en algunos mercados estaba regulado, digamos, ¿no? Pero se basa en un sistema capitalista. Por el otro lado, ¿sí? En cuanto a economía como sistema, ¿sí? Nosotros, obviamente no hay que aclarar demasiado, ¿sí? Hay un sistema, que podemos denominar, acá obviamente a veces se resume con la palabra de comunista, bueno, es un tema, y porque la verdad el comunismo también es como muy amplio, no estaría mal, obviamente, ¿sí? Pero podemos denominarlo como una economía, como una economía de planificación central. Podemos decir que es un modelo comunista, lo que pasa es que a veces también se utiliza para lo político, entonces, bueno, ahí es como que se entra en un gris. De planificación central o planificación centralizada, ¿sí? Da igual. ¿Se acuerdan esto que decíamos de, bueno, una economía, justamente por eso, planificación centralizada, es un nombre que me gusta más porque remite un poquito más real a lo que era, ¿no? Una economía totalmente planificada por parte del Estado, por un centro que es el Estado, ¿no? ¿Se acuerdan de este tema de los planes quinquenales, ¿sí? Que los medios de producción estaban en manos del Estado, ¿sí? Con lo cual, lo que estoy diciendo es que había un régimen de propiedad, sí, colectiva, ejercida por el Estado, en realidad, ¿sí? Se supone que los propietarios era, digamos, la comunidad nacional, ¿sí? Los soviéticos, pero obviamente, quien, en líneas generales, la manejaba el Estado, el Estado como representante de esa comunidad, ¿sí? Y obviamente, había como una, lo pongo entre paréntesis, como una inexistencia, ¿sí? De la propiedad privada. Desde el punto de vista social, entonces, ¿sí? Desde el punto de vista social, podemos decir que en los Estados Unidos, entonces, lo que tengo es obviamente una sociedad clasista, ¿sí? Propia de un sistema capitalista, ¿sí? Tengo una sociedad, una sociedad de clases, ¿sí? Una sociedad clasista, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que hay clases sociales, ¿sí? Pero digamos que tenía movilidad social, ¿no? O en teoría, eso no estaría, prohibido legalmente, ¿sí? A donde hay movilidad social. Es una sociedad con división de clases. ¿Sí? Mientras que, desde el punto de vista de el modelo comunista, ¿sí? Digamos, hay una sociedad igualdad, ¿se acuerdan que hablamos de que el valor fundamental para ese sector de izquierda era la igualdad? Entonces, claramente, no tengo una sociedad dividida en clases sociales, ¿sí? donde tengo como una sociedad homogénea de individuos iguales, ¿sí? De individuos iguales, ¿sí? Esto podemos decir que es una sociedad más de tipo, sí, una sociedad comunista, ¿sí? Pero bueno, no lo quiero poner con esa palabra, lo vamos a tomar, si lo ponemos, pero habría que explicarlo, ¿sí? Porque obviamente eso también lo puedo poner esta palabra acá y esta palabra en lo político también, bueno. Entonces habría que explicarlo, ¿no? Hablamos de una sociedad, digamos, sin división de clases, porque en teoría la clave era acá la igualdad, la igualdad social. Y desde el punto de vista político, ¿sí? Fíjense que acá estamos hablando de las superpotencias, y después no tenemos que ver los bloques, que es una cuestión un poquito más compleja. Desde el punto de vista de las superpotencias, ¿sí? Esperen que quiero corregir una cosita. Gracias. 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 ¿Qué sería? Dentro de cada superpotencia, desde el punto de vista político, lo que podemos decir es que los Estados Unidos, obviamente, en un régimen de democracia multipartidaria, ¿no? Con un sistema republicano, ¿sí? Perdón, vamos a... Democracia multipartidaria, lo que estoy diciendo es que estoy hablando de soberanía popular, ¿sí? Imagino que ya a esta altura está claro lo que es soberanía popular, ¿sí? Y también estoy hablando de república, ¿sí? De un sistema republicano. Mientras que... Perdón, bueno, estoy hablando de soberanía popular, me faltaron algunos ítems, ¿sí? Estoy hablando de... Bueno, multipartidaria, ya se entiende que hay distintos partidos, ¿sí? Partidos, y lo pongo mayúscula, ¿sí? Por eso digo multipartidaria. Estoy hablando de... También algo muy importante que tenía que ver con... Como la rotación en el poder político, rotación, o la alternancia, sería mejor dicho, alternancia, alternancia política de partidos, ¿sí? Gobierno uno, gobierno otro, ¿sí? Eh... Eh... Bien. Eh... Sí, me quedé pensando en lo que serían los derechos civiles, ahí. Eh... Sí, lo podríamos agregar como otro... como otro ítem, ¿sí? Ahora lo vamos a aclarar, ¿sí? Perdón, pero bueno, ya que tengo mis apuntes, generalmente esto en clase es muy difícil porque ya ahí empiezo a escribir y bueno, parar la clase para escribir, ahí es todo un lío, pero ahora como estoy en el escritorio se me hace más simple. Entonces, hablamos de, en el modelo norteamericano, de la democracia multipartidaria, supongo esto ya es lo más, entre comillas, común, soberanía popular, partidos políticos, alternancia política y república entendida como división de poderes. El modelo, del modelo de la Unión Soviética, esto ya también lo sabemos, era el sistema, si se quiere, de dictadura del proletariado, ¿sí? Del proletariado, en el cual el poder político, eh... estaba concentrado, digamos, había como una concentración del poder, ¿sí? En el partido comunista, ¿sí? Que sería como la voz de ese proletariado, ¿no? Y hablamos de la concentración del poder político en el PC, que obviamente sería como el, si se quiere, como el portavoz, de esos sectores populares, ¿sí? El pueblo, pero pueblo entendido como sectores populares, ¿no? O sea, como el representante, el portavoz del pueblo, ¿sí? SPC ocupa los cargos de gobierno, todos los cargos de gobierno, todos los cargos gubernamentales, y estamos, está claro que no, sí, claro, bueno, que estoy hablando de un partido único, ¿no? con un sistema de partido único. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos denominar como un régimen de dictadura del proletariado. Desde el punto de vista, la verdad que no lo hice otros años, pero ahí pensándolo me cerraba ponerlo, si tenemos que pensar esa sociedad en términos de derechos, también hay una diferencia, ¿no? Porque es verdad que bajo el modelo, si se quiere, que es de la superpotencia norteamericana, ¿sí? Había un claro, si bien se pueden hacer críticas, pero bueno, vamos a ponerlo así, ¿no? De cierta existencia de los derechos civiles de las personas, ¿no? Como que en este modelo norteamericano está la idea de derechos civiles, ¿sí? En muchos casos hasta, bueno, en el caso norteamericano garantizados esos derechos en constituciones. ¿Sí? Derechos civiles estoy hablando, ¿sí? Los que hacen a la persona, no sé, por ejemplo, ¿sí? Libertad de culto, libertad de expresión, libertad de tránsito, ¿sí? Es decir, derechos que hacen a la persona, ¿no? Y incluso garantizado en constitución. Esto era como estaba muy presente en el modelo norteamericano, ahí hay todo un tema también, bueno, pero justamente, por ejemplo, los negros en ese momento, había todo un tema con los derechos civiles porque en muchos casos no tenían tantos derechos civiles, pero si uno tiene que decir una generalidad, podría decir, sí, que el modelo norteamericano respetaba los derechos civiles, ¿sí? La libertad, después está como si uno mira más finamente, bueno, ahí había un tema, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión, nadie podía libremente hablar bien de la Unión Soviética en los Estados Unidos, era un tema, ¿no? Bueno, pero la constitución dice libertad de expresión, bueno, también es verdad que en líneas generales, muy generales, en relación a los derechos, los Estados Unidos se caracterizaba por esa libertad de culto, libertad de expresión, libertad de tránsito, por el respeto a los derechos civiles, ¿sí? En el caso de la Unión Soviética podemos decir que esos derechos civiles estaban claramente como restringidos, pero digamos, pero digamos que esos derechos civiles restringidos, ¿sí? Y acá obviamente lo más chocante para nosotros es que el mismo gobierno ya ahí como más o menos marcaba la pauta. Por ejemplo, controlando todos los medios de comunicación, radios, televisión, ¿sí? ¿Qué noticia entraba, qué noticia no entraba? Lo cual no es que no pasa en los Estados Unidos, pero claramente ahí hay una diferencia, ¿sí? En el sentido que la Unión Soviética era una limitación, no sé si decir la palabra anulación, pero sí una fuerte limitación, ¿sí? Una fuerte limitación de los derechos civiles. ¿Sí? Nada, libertad de expresión, libertad de tránsito, también no era tan fácil salir de la Unión Soviética, la libertad de culto, ni hablar, digamos, muchas iglesias fueron directamente no destruidas, pero en muchos casos no se podía practicar libremente una religión, ¿sí? Dado que la filosofía marxista era más bien de carácter ateo, ¿sí? Se prohibió y se persiguió la práctica de la religión, cualquiera sea, incluso con encarcelamientos, ¿sí? Durante décadas de personas religiosas, ¿sí? Entonces había claramente una limitación de los derechos civiles de las personas, ¿sí? Además, piensen que todos los medios de comunicación estaban en manos del Estado, todas las radios en manos del Estado, ¿sí? Todos los periódicos en manos del Estado, bueno, ¿no? En alguna medida en China actualmente pasa lo mismo, ¿sí? En el sentido de, por ejemplo, bueno, todo lo que pasó, digamos, pasó lo mismo en el sentido de que, por ejemplo, creo que Google está controlado, todas las redes sociales China tiene como las propias, ¿sí? Todo eso está fuertemente controlado y regulado por el Estado chino en la actualidad, ¿sí? Digamos, qué se dice en las redes, todo eso también está muy, bastante controlado, ¿sí? En función, igual, de esto que decía, seguramente alguno escuchó la noticia, que, bueno, por ejemplo, hay libertad de expresión y todo, pero el gobierno, digo, acá entonces tiene una clara limitación muy importante de los derechos civiles, ¿sí? En teoría en Estados Unidos eso no debería pasar, ¿sí? Porque justamente los derechos civiles están garantizados en la Constitución, ¿sí? Sin embargo, es verdad que sucede, ¿sí? No tanto como obviamente sucedía en la Unión Soviética, pero sí sucede, y esto incluso actualmente, ¿sí? Bueno, de hecho hubo todo un lío con TikTok, ¿sí? Porque TikTok es una empresa china y ahí el gobierno estuvo a punto de, el gobierno de Donald Trump de directamente prohibir la empresa, el funcionamiento de la empresa de TikTok, porque se supone que al ser una empresa china era como una forma de robar información de los ciudadanos norteamericanos, hasta lo que yo sé que tampoco lo tengo muy en claro, ¿sí? Y el gobierno ahí la prohibió, no dijo, bueno, no, es la libertad de expresión, yo con eso no me meto, ¿sí? O es una empresa privada y no me meto, tipo ahí fue, pum. Y si bien no la prohibió, obligó a, como le dijo a TikTok, como que tenía que firmar un acuerdo o alguna cosa así y permitir que el gobierno norteamericano o empresas norteamericanas en realidad participaran de TikTok para los Estados Unidos, porque si no, si estaba así como seguía funcionando, se la iba a prohibir. está claro que donde está el ojo puesto en la cuestión de los derechos en la Unión Soviética es lo que los soviéticos consideraban derechos económicos y sociales. Ahí sí es donde, digamos, ponía el acento, ¿no? Como esta cuestión norteamericana ponía el acento en los derechos civiles, ¿sí? Con ciertas cuestiones que ya hemos dicho, pero digamos, podemos decir que había un respeto de los derechos civiles, estoy hablando adentro de los Estados Unidos, ¿eh? No estoy diciendo Estados Unidos con otros países, sino adentro de los Estados Unidos. En la Unión Soviética había como un énfasis, una preponderancia, ¿sí? Por eso acá podemos hablar como de énfasis en realidad, como de preponderancia, en Estados Unidos de los derechos civiles y de la Unión de la República Socialista Soviética en los derechos económicos y sociales. En esta función o en este valor que nosotros hemos dicho de la igualdad, ¿sí? De la igualdad. justamente lo que se planteaba es que el modelo soviético lo que de alguna manera iba a poner como preponderancia, iba a poner importancia, iba a poner énfasis en respetar la igualdad de los individuos, ¿no? Y ahí venía, ¿no? Bueno, ¿y ahí en qué sentido igualdad? Bueno, que tuvieran acceso a los mismos bienes económicos, a los mismos bienes sociales. Es verdad que también aparece mucho la cuestión de cierta medida de la igualdad de género, ¿sí? Entre hombres y mujeres en ese momento, ¿sí? Porque justamente hablamos de igualdad, ¿sí? No sé, el acceso a los bienes, el acceso a una vivienda, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Bueno, hay pensar esos bienes, el bien educación, el bien salud, el bien vivienda, pensarlo como un bien, pero en el cual tenían que tener el derecho todos de acceder. Y digamos que en alguna medida eso se cumplió. que estoy hablando de los derechos económicos y sociales. Mientras que acá la cuestión está puesta en los derechos civiles. ¿Sí? Donde, fíjense, la clave acá, como siempre hemos dicho, el valor fundamental obviamente giraba sobre la libertad. Fíjense, sí, espero que se haya entendido. Obviamente, este modelo que hace pie en la libertad de hecho, y muchas constituciones lo tiene, la Argentina lo tiene, por ejemplo, el acceso a la vivienda, lo dice la constitución. Pero está claro que ahí no hay un énfasis puesto en igualdad, sino en otro tipo de derechos. En el modelo norteamericano, entonces, el foco está puesto en esos derechos civiles haciendo pie en la libertad. ¿Sí? Mientras que, desde el punto de vista de los derechos, el modelo soviético, ¿sí? Pone el eje en los derechos económicos y sociales que tenían las personas, independientemente de la persona, ¿sí? Grande, chico, tal característico, tal otro, hombre, mujer, tenía que tener acceso a la educación, acceso a la salud. ¿Sí? Entonces, ahí el foco estaría puesto en la igualdad. Justamente, fíjense acá cómo, de alguna, que es lo que muchos pensadores en ese momento planteaban, de que en realidad cabía como una pelea que, si bien ahora estaba, digamos, como un conflicto, este conflicto entre libertad e igualdad, que uno en realidad como que la génesis de este conflicto viene desde la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, la de 1789, en Francia, planteó la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y que en realidad lo que se estaba dando ya en el siglo XX era como esa pelea definitiva, ¿no? No entre los valores de la Revolución Francesa y otros valores, ¿no? Sino como que hacia adentro como que estaba de alguna manera esta tensión entre la búsqueda de la libertad y la búsqueda de la igualdad. Como que eran dos valores, no digo opuestos, pero que son muy difíciles de conciliar. Por un lado la libertad y por otro lado la igualdad. ¿No? Donde yo, por ejemplo, puedo tener una sociedad donde hay libertad, entonces uno acumula muchísima riqueza y otro no tiene nada. Entonces una sociedad es igual. O al revés, donde pone foco en la igualdad social y económica y obviamente el que quiera disponer libremente de sus recursos ya no va a poder porque el Estado tal vez se los termina de alguna manera apropiando a ese tipo que tiene mucho y distribuye porque prioriza la igualdad. Bien. Entonces, ya sabemos los dos, las características de cada superpotencia. ¿Sí? Pero me interesaría indagar también como que en esa... Acá fíjense que estoy hablando obviamente, siempre estoy hablando, no tengo la definición acá, claro que no, la tenía en la otra positiva, siempre estamos hablando, no se tienen que escapar de ese tiempo, ¿sí? Dijimos que la garra fría arranca en el 45 y termina, no, busquen en la diapositiva, en el 45 y termina en 1989, 91, ¿sí? Siempre estamos ahí, ¿no? 40, fines de los 40, 50, 60, 70, ¿sí? Entonces, ahora, eso ya sabemos qué pasaba acá, que es la Unión Soviética y qué pasaba acá, que eran los Estados Unidos. ¿Qué pasaba en relación al resto del mundo? Es decir, ¿cuáles eran los... Sí, vamos a hacer el otro cuadrito? Sería cuatro, sería entonces ¿qué es lo que vamos a analizar en este cuadro? Serían los sistemas, ¿sí? los sistemas políticos, pero, acá lo que vamos a mirar es el globo, a ver qué es lo que pasaba en esos 50, 60, 70, ¿sí? 50, 60, 70, ya sabemos cuál era, cuando yo digo que, ¿se acuerdan de esto que decíamos que cada superpotencia pensaba que su programa, su cosmovisión, su modelo político, de verdad, sería esto. ¿sí? Ahora, ¿qué pasaba en el resto del mundo? ¿sí? El resto del mundo en realidad era un poquito más complejo que, digamos, si yo miro el globo, tengo estos dos cosas nada más, tipo así o así, sería, lo podemos simplificar así, pero obviamente lo vamos a explicar un poquito más cómo estaban realmente, en qué estaba el mundo, ¿no? Uno entonces, desde ahí puede decir que el mundo, en cuanto a sistemas políticos, ¿sí? En esos 50, 60, 70, ¿sí? Y 80 también en realidad, hasta que termina la Guerra Fría, como si yo miro el globo, bueno, por un lado tengo las dos superpotencias, ¿sí? Con su modelo económico, social, político, de derechos, ¿sí? Mientras que, digamos, en el mundo yo tengo, por un lado, por un lado, entonces, democracias sólidas, tengo como que el mundo lo podría dividir en cuatro sistemas, democracias sólidas, ¿sí? Por otro lado, democracias frágiles, por otro lado, ahora lo vamos a explicar, ¿sí? regímenes dictatoriales, regímenes dictatoriales frágiles, y el último, regímenes no democráticos, sólidos, sólidos, ¿sí? No sé por qué puse este, todo me va a quedar ahí, claro, ¿sí? Entonces, yo al mundo lo podría dividir en esos cuatro sistemas, ¿no? Digo, no voy a ser muy extenso, y después hacemos una conclusión, y ahí estaría este punto. Las democracias, las democracias sólidas, ¿sí? Entonces, yo tengo un grupo de países de democracias sólidas, ¿sí? Esto ahí yo tengo, por ejemplo, un importante desarrollo económico y social, ¿sí? Desde el punto de vista social y económico son desarrollados, ¿sí? desarrollados económico y socialmente. Por otro lado, sí, con eso estamos en parte, sí, sí, si uno tiene que poner, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Uno podría poner países, bueno, obviamente Estados Unidos, ¿sí? Canadá, bueno, y Europa Occidental, ¿no? Europa Occidental, Francia, por ejemplo. ¿Sí? Después, por otro lado, lo que tenemos en el mundo, estoy hablando de 50, 60, 70, serían las democracias frágiles, ¿sí? Eran países democráticos, ¿sí? Pero que se caracterizaban, por ejemplo, por fuertes asimetrías, fuertes desigualdades, educativas, económicas, eran países profundamente desiguales, y obviamente, también digo frágiles, digo democracias frágiles, porque había recurrentes golpes de Estado, recurrentes golpes de Estado. Ejemplo, Brasil, Perú, ¿sí? Donde podemos decir que hay un predominio de democracia, pero esas democracias como inestables o débiles. En tercer lugar, ¿sí? Tenemos los regímenes dictatoriales frágiles, ¿sí? Donde, fíjese, lo que hay de diferencia es que acá lo que predomina es el régimen dictatorial, pero son dictaduras frágiles. ¿Por qué decimos frágiles? Porque, de alguna manera, había como una, este es muy importante, ¿sí? Este, el que hoy estoy nombrando ahora. Porque, por un lado, uno tenía una sociedad moderna, ¿sí? pluralista. Cuando digo moderna, estoy diciendo en la forma de pensar, digamos, más tendiente a un pensamiento, si quiere, sí, más autón, no, más libre, digamos, ¿no? Con ideas vinculadas a la libertad de expresión, la libertad de, la forma de vestirme como yo quiero, la, la, expresar lo que yo quiero como yo quiero, el modo, la forma que a mí me interesa, ¿sí? Y con cierta apertura también a nuevas ideas, ¿sí? Claro. Pero había sistema, pero como, en cuanto a sistema político, había dictaduras. Pero claro, como era una sociedad moderna y pluralista, con un gobierno más de tipo dictatorial, que controlaba qué decir, cómo vestirse, qué escuchar, bueno, ahí esas dictaduras generalmente tendían a ser frágiles. ¿sí? Entonces, por un lado hay una sociedad moderna y pluralista, ¿sí? Con una cultura política, más bien de tipo autoritaria. ¿no? Obviamente puede, a algunos de ustedes esto les puede resultar contradictorio, ¿no? Como decir, ¿cómo? Una cultura política, una familia, digamos, una sociedad es al mismo tiempo políticamente autoritaria, pero a su vez después quiere libertad de expresión, bueno, sí, estaría bien, sí, es así. Hay eso en la sociedad, ¿sí? Pero por eso decimos que hay dictaduras, pero frágiles también, ¿no? Porque es una sociedad que tiende a la modernización, o a ser pluralista, ¿sí? Va a ser más plural, ¿sí? Mientras que tiene una cultura política más de tipo autoritaria. El ejemplo claro de esto, obviamente, ¿sí? Tiene que ver con, perdón, en muchos de esta cultura, en muchos de estos regímenes dictatoriales, dictatoriales, sí, está bien escrito, muchas de esas dictaduras, ¿sí? Obviamente contó con cierto apoyo local, es decir, si bien en una sociedad moderna y pluralista había un sector de la sociedad, de esos países que querían un gobierno dictatorial, ¿sí? Pero también con cierto apoyo interno, pero también son dictaduras con un fuerte apoyo externo. ¿sí? Son dictaduras que se mezclan, ¿cierto? Como que la sociedad es autoritaria, y además una partecita de esa sociedad quiere ese gobierno autoritario, ¿sí? Y además un apoyo a la dictadura desde el exterior. El ejemplo más claro de esto tiene que ver con, obviamente, ejemplos, ¿sí? Ejemplos, vamos a decir ahí, Argentina, Chile. Corea del Sur, paramos a poner un asiático. Por último, los regímenes no democráticos, fíjense, estos son regímenes no democráticos, ¿sí? Sólidos, ¿sí? Donde en realidad casi que sería el opuesto de esto, ¿sí? Bajo la forma de, el nombre puede resultar confuso, ese primero, por eso aclaro. Perdón, no, dictaduras. Es decir, que sería lo opuesto a esto, ¿no? Entonces, acá lo que tengo es un régimen no democrático, sólido. Un régimen no democrático, bien, fíjense que acá era no democrático, pero era frágil. Acá lo que tengo es un régimen no democrático, sólido. Acá, entonces sí, claramente estoy hablando de una concentración de recursos, ¿sí? Una concentración de recursos y poder político, en el cual entonces lo que estoy diciendo es que, lo que pasa en muchos países es que obviamente había una concentración del poder político, ¿sí? Esto fíjense que más o menos tiene que ver con lo que decíamos acá, concentración del poder político, y en muchos casos de estos países, además de la concentración, política, la concentración del poder político, estoy siendo redundante porque ahí ya acá arriba lo dije, pero bueno, ¿por qué lo marco? Porque, digamos, yo tenía un poder político concentrado, ¿sí? que en muchos países además lo que se da es que los grupos que concentraban, y esto no es en todos los países, pero en muchos países lo que se da es que además de la concentración del poder político, ese grupo concentraba recursos económicos. ¿sí? Es decir, en todo lo que yo tengo son, bajo este sistema, ¿no? Concentración del poder político, y además en algunos países, ese mismo grupo concentraba los recursos económicos del país, ¿no? Sí, de alguna manera como un sistema oligárquico. Ahora voy a dar un ejemplo para que se entienda bien, ¿sí? Entonces yo acá tengo, obviamente países bien diferentes, porque acá puedo tener desde países como, ejemplo, ¿no? Oh, bueno, pero me gustaría que quedar a todos en el mismo, sí, vamos a bajarlo. Tengo. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner más fácil. Si yo tengo que hablar de países donde hay una fuerte concentración del poder político, ¿sí? Y, sí, ahí obviamente puedo hablar de los países del bloque socialista. ¿Sí? ¿Sí? Como por ejemplo, Polonia, Hungría, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran esos países de Europa del Este? Rumania, Alemania Oriental, ¿sí? No democráticos, bien, bien, esa no democracia estaba bien establecida, estaba bien sólida, por eso es sólido. Vean países no democráticos, y esa no democracia estaba bien sólida. Por otro lado, lo que tenemos son, y lo separo porque es verdad que sería algo diferente, países donde también la no democracia está sólida, es decir, uno no se le ocurre pensar que ese país rápidamente habría ido a la democracia, ¿sí? Porque la no democracia está sólida, pero sería diferente a este país, donde ahí sí yo veo más claramente la concentración del poder político, y además que ese grupo controla recursos económicos del país. Creo que un ejemplo va a salir. Acá puedo hablar de países árabes, ¿sí? Ejemplo, Arabia Saudita. Puedo hablar de un país como Irán. Puedo hablar de países, bueno, muchos de los países, después de esto lo vamos a ver, ojalá podamos llegar, ese sería el último tema, el tema de muchos países africanos. Entonces, hay, que esto en muchos casos es lo que sucede hasta el día de hoy, donde, por ejemplo, una familia, o un par de familias, ¿sí? Un par de familias, y por eso digo como acá oligárquica, controla, nos puede parecer muy difícil de entender esto, pero son un par de familias que concentran el poder político, ¿sí? Y además manejan los recursos, y en muchos casos es el único, de ese país. Entonces, concentra el poder político, y además maneja los recursos económicos, ¿sí? Es decir, hay una concentración, una concentración del poder político, ¿sí? Una concentración, y podemos poner, y posesión, como que lo posee, es decir, concentra los tres poderes, y además posee el poder político, pero además eso controla a esa familia, es como que yo diga, Arabia Saudita, la familia tal, maneja el poder, hace décadas, años, concentra el poder político, posee el poder político, y además es dueña de los pozos de petróleo, ¿sí? Por eso es que hablamos también, en este sentido, de oligarquía, ¿no? Esa cuestión como que el poder queda entre pocos, entre pocos, ¿sí? Entre unos pocos, ¿no? También pasa en, bueno, en Irán, en muchos países africanos, es decir, que tenían algún recurso natural muy valioso, Arabia Saudita, el petróleo, Irán, lo mismo, ¿sí? Y países africanos que tenían, tal vez, algún recurso. Entonces, había una familia que tenía, concentraba el poder político, posee el poder político, pero además maneja ese recurso. No sé, si hay, X recurso natural, lo controla, es dueña esa familia de ese recurso. Entonces, ahí yo lo que tengo, son regímenes que no son democráticos, y que esa no democracia está sólida. Entonces, en este sentido, nos queda por plantear dos cuestiones, ¿sí? Una cuestión a plantear, ¿sí? Por eso ponemos cierre dos cuestiones, y ahí sí terminamos, ¿sí? Primera cuestión. La primera, son dos cuestiones, y ahí terminamos. ¿Qué sería? La primera cuestión es que, hay un grupo de países, ¿sí? Con un cierto, con un cierto desarrollo económico, y social, ya sea medio o alto, ¿sí? Que muchos autores plantean, bueno, que esa sociedad tiene un desarrollo económico y social moderado, o alto, ¿no? Y que, cuando eso se da, es decir, cuando una sociedad tiene un desarrollo económico, y un desarrollo social moderado o alto, es, es muy difícil por decir esos sociales, ¿no? Pero, digamos que tendería, tendería, a, eh, un sistema de tipo democrático, ¿no? Que cuando la sociedad, de alguna manera, ya tiene cubiertas, de alguna forma, sus necesidades económicas, sus necesidades sociales, como que la lógica llevaría, lo que pasa es muy complicado hablar de lógica en ciencias sociales, ¿no? Pero, llevaría a que, más para acá, o más para allá, se plantee el tema de la democracia, como sistema político, si es que no lo tiene, obviamente. Como, como en, en, en ir hacia, una democracia sólida. Siempre estoy hablando acá de, sociedades con un desarrollo económico y social medio alto, ¿sí? Muchos plantean que, esa sería como la gran pregunta de China, para el futuro, digamos, como la sociedad china está alcanzando ese desarrollo económico y social, y si en algún momento próximo, o más medio, o, o más lejano del tiempo, pero como que en algún momento la sociedad china, se va a plantear esto de, bueno, che, quiero, eh, quiero libertad de prensa, quiero navegar por internet por donde a mí se me cante, ¿no? Como que, bueno, ya una vez que ya tenga lo económico social resuelto, como que se va a plantear eso, ¿no? Ese tema. Entonces, en una serie de, de, de países donde existía ese desarrollo económico y social medio alto, y que todavía, no había democracia sólida, ¿no? Como que se iban a plantear eso. Pero, acá lo que, lo que podemos decir es que, eh, existieron determinados frenos a, la democracia sólida. ¿sí? Como determinados cuestiones que hicieron que esa, esa dirección, ahí está la palabra, esa dirección hacia la democracia sólida, se frenara. Esa marcha, ¿sí? Esa marcha a la democracia sólida se frenara. Y ahí, meto el tema de la guerra fría. ¿Por qué dicen? En determinados países del mundo, ya no estoy hablando de los Estados Unidos, porque fíjense que acá, ¿se acuerdan? Estamos hablando de los sistemas políticos mundiales. Una cuestión más vinculada, no a las superpotencias, sino a las características, que eso no lo puse como título, a las características, de el bloque. No, del bloque no sería. Ah, bueno, acá lo puse, sistemas políticos mundiales. Y estoy hablando del mundo, obviamente sacando ya a los Estados Unidos, y sacando a la Unión Soviética, porque ya lo explicamos arriba, ¿sí? Entonces, en países, sacando los Estados Unidos y la Unión Soviética, que tenían un desarrollo económico y social alto, o medio alto, digamos, ¿no? Que la lógica hacía que marcharan hacia, que tuvieran como una marcha, hacia la democracia, existió como un freno. Y ahí es donde entra la, como si se quiere, como poder decir, la causa de ese freno, ¿sí? Sería la guerra fría. Por eso es que lo sacamos acá el tema. ¿Y por qué digo esto? Porque, ahí, por un lado, podemos decir que había determinados países, con desarrollo económico y social medio, medio alto, ¿no? Que tal vez la lógica hubiese hecho que fueran hacia democracia, pero ¿qué es lo que pasó? Una fuerte influencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Y establecer un modelo de tipo, un modelo político, estamos hablando de política, ¿sí? Un modelo político más de tipo, un modelo más de tipo de partido único. Un sistema más de tipo dictatorial. ¿sí? Partido único. ¿No? Eran países que uno supone que, y creo que cuando les dé el ejemplo va a salir, ¿no? Como que la lógica hubiese hecho que a mediano plazo fueran hacia una democracia multipartidaria, digamos, ¿no? Hacia una democracia al estilo más norteamericana, ¿sí? Más hacia esto. Y por eso digo freno, ¿no? Como que tenderían a eso, y ahí hubo un freno, y la Unión Soviética intervino y estableció ese sistema dictatorial de partido único. ¿Sí? En muchos casos se planteaba de que lo que esas sociedades reclamaban como, como bueno, vayamos a una democracia, ¿no? En muchos casos la Unión Soviética decían, uh, bueno, pero la población de este país dice eso de democracia, no porque realmente lo sienta, sino porque ahí están los Estados Unidos detrás, como alentando todo esto. Como alentando a esta población de este país que tenga un modelo parecido al suyo, al norteamericano. Entonces, ¿yo qué hago? Me meto. ¿Sí? Me meto. ¿Sí? Intervengo. Ejemplos, y establezco un sistema dictatorial de partido único. ¿Sí? Un ejemplo, por ejemplo, podría ser la República Democrática Alemana, ¿sí? O Checoslovaquia. ¿Sí? Que tenían entonces, eran países con desarrollo económico y social medio alto, ¿sí? Que uno supone que esa población ya tendería a pedir un sistema democrático, de libertad de expresión, etcétera, y cuando la Unión Soviética escuchó que eso estaba pasando en Checoslovaquia, escuchó que eso estaba pasando en la RDA, ¿qué hizo? Intervino, el país, planteó un escenario en el cual decía, no, esto, en realidad los alemanes en sí, los alemanes de la República Democrática, los checoslovacos, dicen esto porque Estados Unidos está alentando de atrás, digamos, está como infiltrándose para que armen este bardo, ¿sí? y establezco un sistema dictatorial de partido único. El otro caso, por eso digo B, también hay un freno a sistemas democráticos, también fueron los Estados Unidos, ¿no? Y ahí es lo que también quiero aclarar, ¿sí? Me quedan cinco minutos y termino, ¿sí? Porque uno podría pensar, bueno, ahí, sí, sí, en lo cual los Estados Unidos, ¿sí? porque se me mezcla con los segundos, quería decir por eso. Digamos que, vamos a ver si lo podemos integrar acá, ¿sí? Porque yo dije que el cierre era dos cosas, a ver si los segundos lo podemos insertar acá y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en los Estados Unidos? Con los Estados Unidos, hacia adentro estaba claro, no había dudas, el modelo era este, eso no había problema. Ahora, en el resto del mundo, es decir, en el resto del mundo, por ejemplo, América Latina, por ejemplo, África, Asia, los Estados Unidos, obviamente, intentaba llevar adelante o establecer en esas regiones como un modelo político, estoy hablando de este estilo. Ahora, era como la primera opción, y lo vamos a aclarar, eso entonces, ¿no? Estados Unidos, ¿sí? Buscaba extender desde lo económico su modelo capitalista. Ahora, desde lo político, ¿sí? Como una primera opción, ¿no? Y lo ponemos de esa manera, primera opción, un régimen de tipo de democracia multipartidaria. que sería lo que ustedes tienen explicado arriba. Por ejemplo, en un país de América Latina. Ahora, es verdad que ahí lo que podía suceder es que en ese régimen democrático donde hay libertad de expresión, libertad de partidos políticos, ¿qué pasara? Que en ese país comenzaba a tomar fuerza partidos de izquierda. Porque como hay libertad política, se crea un partido y comienza, digamos, a hacer campaña, y hacer publicidad, y hacer actos, ¿sí? Y ahí podía pasar que la gente se volcara como a esa ideología. O también circularan como discursos políticos anti-norteamericanos. Porque hay libertad de expresión. Como es una democracia, hay libertad de expresión. Y ahí es verdad que los Estados Unidos no es que decían, bueno, mi régimen es democrático y yo quiero que todo el mundo juegue a la democracia y me la banco. Sino que hay también, y por eso es que estamos hablando como de frenos. Frenos. ¿Sí? Los Estados Unidos no decían, ah, bueno, en Chile hay un discurso anti-norteamericano, bueno, me la banco, ya está, porque es democracia. Sino que ahí tenía esta tendencia a, digamos, a aliarse a sectores no democráticos del país y establecer una dictadura. ¿Sí? De alguna manera, la segunda opción entonces tenía que ver con dictaduras, pero obviamente dictaduras que fueran cercanas a los intereses norteamericanos. en primer lugar hacer esta apuesta por la democracia, pero si esto no funcionaba, los Estados Unidos decían, bueno, por ejemplo, ganó una fuerza política que tiene un discurso que se quiere más anti-norteamericano, más crítico a los Estados Unidos, una democracia que firma un tratado comercial con RUSS, con la Unión Soviética, ¿sí? Y entonces ahí los Estados Unidos nos decían, bueno, pero como mi modelo es democrático hacia adentro, yo hacia afuera me lo banco también, digamos, me lo banco lo que haga Chile, me lo banco porque yo soy una democracia y me gusta este modelo. Sino que ahí sí los Estados Unidos no hacia adentro, porque hacia adentro eso no se discutía, pero sí hacia afuera iba hacia la segunda opción. ¿Cuál era la segunda opción? Bueno, a ver, ¿hay sectores que están en favor de hacer un golpe de Estado? Sí, bueno, yo los apoyo con recursos, con armas, los apoyo para llevar adelante el golpe de Estado y obviamente se suponía que el gobierno que surgía de esa dictadura iba a ser más cercana a los intereses norteamericanos. ¿Sí? Por eso fíjense que ahí es más complejo el modelo norteamericano que es democracia pero también dictadura. ¿Sí? Bien, bueno, sí, ya estamos. Bueno, gente, espero que se encuentren bien, les mando un saludo enorme. Gracias.